Buenos días, Moncho. Felicidades del libro. Igualmente, buenos días. Y lo primero, como siempre, ¿cómo están los chicos? ¿Algún programa para el equipo? No, todos bien, todos bien. Con la baja ya conocida de Cassius y el resto del equipo está bien. ¿Cómo va Cass? Pues evolucionando bien, positivamente. Le han hecho pruebas ayer, en concreto. Y, bueno, pues la evolución es positiva. Todavía es pronto, lógicamente, porque los plazos son más largos, pero, bueno, nos hace ser optimistas de cara al futuro. En cuanto a que sí puede ayudar, ¿no? ¿Cuánto? 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 Sí, evidentemente, ese tipo de lesiones, bueno, pues la clínica, la evolución, son muy diferentes, pero sí que ahora mismo los plazos van por buen camino y, bueno, estamos contentos. ¿Se le concede más importancia a este partido que a otros planteados atrás o a los que puedan venir? Bueno, siempre os fijáis en el inmediato, ¿no? Pero, pues, un rival que está ahí abajo, con una menos, tal y cual. ¿Hay esa sensación de que ganando el domingo sería un paso importante hacia el objetivo? Bueno, pues, el partido más importante del año, porque es el próximo. Y así lo vamos a tratar. Y nada cambia, ¿no? Siempre os digo lo mismo y os doy la misma respuesta. No soy nada partidario marcar en rojo los partidos en el calendario, porque creo que todos tienen la misma importancia. Es un partido importante, importantísimo, como sería cualquier otro que jugásemos a estas alturas de la competición y, como tal, lo vamos a tratar. Y tú, personalmente, tienes la sensación, aunque lógicamente está para nuestro control y al de los equipos afectados, ¿que otra vez los brotes del COVID puedan, de alguna manera, alterar lo que acabe pasando? Pues, no sé si pueden. Lo que sé es que el COVID altera. Altera porque somos un claro ejemplo de ello y lo hemos vivido en nuestras carnes. Y es evidente que, bueno, pues, esta edad que estamos viviendo, a la que no somos ajenos, pues, lógicamente, afecta. Y el que, a lo contrario, miente, porque afecta al estado del equipo, afecta a la salud, a la capacidad de entreno, que después tenga o no un mayor reflejo en los resultados, pues, lógicamente, va a tener, ¿no?, como, bueno, yo creo que en nuestro caso tuvo, ¿no?, que tuvimos un, bueno, pues, una etapa larga de tiempo que necesitamos para recuperar y recuperar nuestro estado de forma. Y no lo digo yo, sino que lo dicen realmente los protagonistas, ¿no? Leía hace poco unas declaraciones de Álvaro en las que insistía, ¿no?, por fin vuelvo a tener, bueno, pues, esa chispa, esa velocidad, esa capacidad de reacción que no tenían Virutis, Cassius, etcétera, etcétera. Pues, claro, que pasa faltura. Me acuerdo también de lo que estás diciendo, para quien no pueda o que no se lo haya creído, que no sea consciente de lo que está pasando, no se pasa en la semana convencida, ¿no?, que él mismo dijo, yo está aquí, yo, no puedo... Claro, sí, desconozco exactamente, porque no estoy dentro, pero sí sé que, bueno, le inhabilitaba totalmente para la práctica deportiva. Y, bueno, pues, ha tenido que parar y esperar recuperarse. Pero hemos visto otros ejemplos en otros deportes donde ha habido numerosos jugadores y jugadoras que han hablado de ese problema, ¿no? Nos han dado testimonio donde, incluso estando sanos, ¿no?, desde un punto de vista médico, no eran capaces de reencontrar, ¿no?, las sensaciones previas a la enfermedad. Sí, yo veo al equipo mejor, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Y, bueno, pues, una buena muestra es el partido del otro día en el que afrontamos un partido en unas condiciones que, si ocurren hace dos meses, pues, a lo mejor hubieran sido terribles, ¿no?, porque la capacidad de recuperación física, el tener que realizar dos esfuerzos enormes en menos de 48 horas, como así fue, y que el equipo respondió y estuvo sobresaliente en la faceta física, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo porque también ayuda mucho a que los estados de forma de los jugadores sean buenos, lógicamente ayuda mucho al colectivo y a estas alturas de año, cuando llevamos tantos entrenamientos, pues, lógicamente, el estilo, lo que queremos hacer, ya los jugadores lo tienen muy interiorizado. ¿Con un sitio de límite mayor que otras ocasiones, quizás, por lo que tú comentas, ¿no?, porque, de la provincia, también, vamos, Valencia, o, de volver, enterrando por el camino, tal, igual, digamos que fue una victoria que supo un poquito mejor, si cabe, que otros. Sí, 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 supo muy bien. Supo muy bien por demostrarnos a nosotros mismos tener la capacidad de afrontar esos retos tan complicados y responder a un nivel yo creo que muy alto de entrega, de compromiso, de pelea, de lucha. Así que fue una gran alegría. ¿Qué diferencia hay entre el Betis que cayó claramente ante Murcia en su pista? Sin embargo, la semana siguiente ganó también claramente a los gigantes en Madrid. El acierto fundamentalmente yo creo contra Murcia que hizo una grandísima defensa. Mucho mérito para el equipo murciano en esa victoria, sin ningún tipo de dudas. Yo creo que el acierto. Estuvieron acciones que, repito, muchas por el gran mérito de la defensa murciana, pero también tuvieron muchas acciones donde normalmente jugadores de la calidad que tiene el perímetro ético anotan y ese día no ocurrió. Sin embargo, yo creo que contra estudiantes sí fueron capaces de encontrar esas vías de anotación. En lo demás sigue siendo el mismo equipo. Es un equipo muy esforzado, muy luchador, que en las cosas que no tienen que ver con el talento está muy bien. Es uno de los mejores reboteadores ofensivos de la liga. Es un equipo muy esforzado, muy generoso en el esfuerzo. Ayer hablaba con Miquel Sparks y en el último mes que había dado varios pasos adelante. ¿Cuál es la evolución? ¿Ese es alto? ¿Cuál es el punto en esa línea? Claro, cuando los últimos siete ganas cuatro y muchos de ellos con mucha autoridad, pues lógicamente también la percepción del jugador es mejor, porque alcanzas el objetivo que al final nosotros que la victoria. Los entrenadores siempre queremos más y siempre somos más perfeccionistas, pero sí, un equipo que tiene claro a qué quieren jugar tanto ofensiva como defensivamente, lo aplican y hay días que las cosas te salen mejor y otras que te salen peor. Pero ahora, sin duda, en estas últimas semanas, al Betis están saliendo más veces cara que cruz. ¿Cuál es el tipo de bases que tiene también? ¿Otra vez un partido, otra 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 vez un partido, que el otro día se dio, es decir, yo creo que fue el primer partido de la temporada, de un partido, conjuntamente, con un nivel de... Cartal. Cartal. Si no hubieran agregados, Cartalmente, como decía, no es un partido, es verdad, que ha ido mucho en el espacio, pero me refiero a que Sánchez, Rattel... Sí. Ferdin, May Torres... Son intermómetros del Betis, particularmente estos dos. No, yo no diría eso, ¿no? Creo que hay otros jugadores importantes, como sus dos interiores, Dolle o Jordan, Kai, que es un gran jugador, que es muy importante para ellos también. Luego, el corazón que le aportan los nacionales, ahí meteré a Nick, que acaba de recuperarse la lesión, Almazán, Torres, bueno, Borges, que también se podría considerar un jugador que ya lleva aquí tanto tiempo, que conoce esto perfectamente. Yo creo que el termómetro del Betis es el equipo, son un equipo. Lógicamente, como todos, pues tienen focos de anotación individuales, pero creo que todo el colectivo trabaja para ellos, es un equipo donde cualquiera encuentra sus acciones durante el partido. A mí me gusta mucho por eso, porque, bueno, ves un equipo, ¿no? No un conjunto de individualidades. ¿Se va a ver un Betis bastante distinto de la primera vuelta, a lo mejor, no? Yo recuerdo que le ha gustado mucho el partido uno contra uno, en la práctica, básicamente. Bueno, fue un partido muy, muy pronto, al inicio de la liga, prácticamente. Otro entrenador y otra filosofía, ¿no? Y ofensivamente, bueno, y han cambiado jugadores también, ¿no? Con la llegada de Joan. Entonces, son equipos diferentes porque la filosofía de los entrenadores es diferente, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo. Se mantienen jugadores, pero, bueno, los estilos son diferentes. ¿Qué ritmo es el que más le gusta el Betis? Pues el Betis rinde muy bien a las dos velocidades, porque ha sido capaz de ganar ritmos altos y ha sido capaz de ganar a ritmos más pausados, ¿no? A veces hablamos de los ritmos, pero la diferencia entre el que juega más rápido y el que juega menos rápido pueden ser cuatro posesiones, ¿no? No son quince. Pero desde el punto de vista del ritmo y en esta racha de victorios que tienen, se manejan bien en ambas horquillas. Igual es una tontería, pero cuando uno le decía de las puertas, como la veis de tu alba, de venir a compartir entrenamientos y situaciones, y se veía que tenía esta buena sintonía, con tener compatriotas como este, tal vez la importancia que tienen, ¿se esconden cosas? ¿Hay cosas de estos momentos? No, 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 para nada. Al final esto es un juego de los jugadores. Y los entrenadores, aunque Joan no hubiera estado aquí nunca, nos conocería igual de bien o mejor. Hay un análisis, hay un cuerpo técnico en Sevilla fantástico. No solo Joan, sino Antonio y Javi, que han estado aquí con nosotros en el clínic del entrenador ayudante. Son gente a la que respetamos y además tenemos muy buena relación con todos. Todos se hacen un trabajo fantástico de análisis y estudios. O sea, que al final esconder, aquí no se esconde nada, porque ellos ven los partidos igual que nosotros, y el día del partido están todas las cartas boca arriba.